Vamos a hacer música, mis sentimientos, venga A ver los hermanos, arriba el todo No, 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 no No, 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 no El abandonarme, el abandonarme Lleva todo, mis sentimientos Lleva todo, mis sentimientos Olé y olá Lleva todo, mis sentimientos El abandonarme, el abandonarme El abandonarme, el abandonarme El abandonarme, el abandonarme El abandonarme, el abandonarme Gracias.